El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos defiende la última serie de arrestos y deportaciones de indocumentados como un acto de rutina y enfocado en inmigrantes con antecedentes criminales. Sin embargo, las organizaciones que defienden las comunidades afectadas denuncian que los operativos han violado la ley. En Nueva York, donde 41 personas fueron detenidas, esta tarde se ha convocado a una concentración en contra de la policía migratoria, más conocida como ICE. Alejandro Rincón, desde el lugar de la noticia. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, Idaña. Feliz tarde para ti, también para todos los televidentes de la tarde. Justamente alrededor de esta última serie de acciones de parte de la policía migratoria, la controversia se centra alrededor de algunas formas como se denuncia estarían por debajo de la ley. En efecto, la policía migratoria ha salido a la defensa de sus acciones asegurando que hacen parte de procedimientos rutinarios. Sin embargo, aquí en la ciudad de Nueva York, en donde se han detenido 41 personas, se han detectado ciertos hechos que estarían en contra de la ley de los Estados Unidos. Por eso, hablamos de inmediato con la coalición de inmigrantes de Nueva York, que ha estado al tanto de todos estos procesos. Su portavoz, Mayra Aldaz, nos acompaña a esta hora en la tarde. Mayra, gracias por este tiempo, ANTN 24. El tema clave en este momento es estos reportes que ha trascendido en algunos puntos de los Estados Unidos, en donde se están cometiendo presuntas violaciones en estos operativos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué información se conoce al respecto, Mayra? Bueno, sí, tenemos información de algunos lugares donde hemos visto ya agentes de migración que están, como ya lo dijiste, violando las leyes. Cuando decimos eso, es obviamente aquellos que tal vez entraron a la fuerza, a su casa, que tal vez entraron sin una orden firmada por un juez que tenga el nombre de la persona a la que la están buscando. Estamos monitoreando todas estas nuevas rumores en algunos casos que nos están llegando y confirmando con la agencia de migración para ver qué es verdad y qué es no verdad. Mayra, también algo de lo más preocupante en estas circunstancias tiene que ver con el hecho de que, en particular el pasado fin de semana o en los últimos días, estos últimos sucesos han incrementado enormemente el temor en la comunidad inmigrante. El lenguaje es sumamente importante, incluso lo veíamos ya en su momento, el propio presidente Donald Trump a través de un tuit inventaba el nivel de incertidumbre. La reacción de la coalición de inmigración sobre este tema del lenguaje que genera ahora tanto temor entre los inmigrantes. Sí, no, de la misma manera que se está aumentando el temor y el pánico en la comunidad, nosotros de igual manera estamos aumentando el número de talleres de Conozca Sus Derechos que estamos haciendo en la comunidad. El número de voluntarios que estamos entrenando para que vayan a las escuelas, a otras organizaciones, hacer entrenamientos para que la gente conozca sus derechos, si lo detienen en la calle, si llegan a su casa, si entran a su casa, si le detienen cuando está manejando su automóvil. Y las cosas que usted tiene que prevenir, ¿no? Y cómo estar preparado. No sabemos, desafortunadamente con la nueva administración no se tiene una idea clara de lo que va a suceder o si se van a aumentar estas acciones, ¿no? Porque no le quiero llamar redada, porque no están juntando a 100, 200 personas, ¿no? Han sido casos específicos de que van a buscar a personas que lamentablemente tienen una orden, tal vez de deportación o un récord criminal a esas personas, pero obviamente el pánico y el temor está ya en la comunidad. Mayre, por último, el mensaje que se va a lanzar esta tarde noche, prácticamente ya desde Nueva York al país. Finalmente, esto es algo que genera controversia a nivel nacional. ¿Qué dice la colisión de migración esta tarde? Sí, no, este evento es primordialmente para decir a la comunidad que estamos con ellos y para hacer un llamado a nuestros oficiales electos, a nuestros políticos, especialmente en la ciudad, ¿no? Que si ya estamos escuchando de estas acciones de migración, que cumplan con lo que dijeron, que van a proteger a nuestra comunidad, que van a proteger a la ciudad. Y obviamente vamos a ponerlos a que cumplan con lo que dijeron y a demostrar que esto es Nueva York. Esto es Nueva York, es una ciudad que hace la bienvenida a cualquier persona y que todos somos una sola comunidad. Bayre, no puedo desaprovechar el momento y la oportunidad. Un tema clave o una, digamos, recomendación para la comunidad inmigrante. ¿Cuál es tal vez lo más importante que deben tener en cuenta en caso de tener algún encuentro con la policía migratoria? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo más esencial que deben tener en cuenta? Primordialmente, creo que lo primero es identificar si es un agente de inmigración o es una policía general, porque una policía NYPD no colabora con agentes de inmigración. O sea, primero, identificar si es un agente de inmigración. Segundo, decirle que usted no va a decir nada hasta que no hable con un abogado. Y tener un número de ayuda inmediatamente para llamar a alguien para representación legal, se pueden contactar con nosotros para recibir esos números de teléfono y no firmar nada. No firmar nada, aunque le digan que su nombre está ahí y usted tiene una orden del juez. Porque muchas veces los agentes de inmigración se han visto que no tienen la forma que tiene que ser. La orden firmada con un nombre. Porque tal vez vinieron a buscar a alguien que vivía ahí hace cinco años. Y desafortunadamente usted le abrió la puerta. Lo mismo en la calle. Usted no le tiene que dar el derecho a que lo rebusquen. Y primero que nada tiene que decir, necesito hablar con mi abogado. María, muchísimas gracias. Pues miren, ustedes hay unos argumentos sumamente importantes a la luz de estas circunstancias que están sucediendo. Aun cuando la policía migratoria asegura que todos estos procedimientos son de rutina, pues en efecto, como lo acaban de oír de parte de la colección de inmigrantes de Nueva York, hay ciertas circunstancias en donde se están cometiendo irregularidades. Y son justamente estas las que van a denunciarse. Por el momento, aquí en el lugar donde nos encontramos, está acercándose cada vez más todas las personas que van a ser parte de esta nueva jornada de denuncia y de rechazo a estas acciones en contra de los inmigrantes. Y Dani, es la información que tenemos por el momento desde Nueva York. Continúa con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón en Nueva York. Buena tarde para ti.